Que nunca mentirías, que nunca me harías llorar Que ella es solo tu amiga, que no me tengo que preocupar Fueron palabras y nada más, no sé cómo esto vino a pasar Por ti todo lo di, por Dios que tonta fui, creyendo que eras para mí Traté de mirar más allá, y tus defectos quise borrar Y nada te valió, jugaste con mi amor Por más que intento mirar, en tus ojos brillará Nada de vida es de verdad, que otra ocupa mi lugar ¿Qué más pides tú de mí? Si hasta el alma yo te di Ya no te podré salvar, yo me iré y nunca podrás No me podrás olvidar Llévate todas tus cosas, ya para nada me servirán Te borraré por completo, no quiero mirar atrás Y te deseo mucha suerte, quiero que al fin tú encuentres Quien te pueda aguantar, y que te enseñe lo que es amar Por más que intento mirar, en tus ojos brillará La nevita es de verdad, que otra ocupa mi lugar ¿Qué más pides tú de mí? Si hasta el alma yo te di Ya no te podré salvar, yo me iré y nunca podrás No me podrás olvidar No me podrás olvidar Puedes tratar, no me podrás olvidar No me podrás olvidar No me podrás olvidar Por más que intento mirar, en tus ojos brillará La nevita de verdad, que otra pupa mi lugar ¿Qué más pides tú de mí? Si hasta el alma yo te di, ya no te podré salvar Yo me iré y nunca podrás, no me podrás olvidar Tú me podrás olvidar, no me podrás olvidar Tú me podrás olvidar Todos mis besos, tantos momentos Todos los recuerdos, no jamás No me podrás olvidar